¿Qué es el festival comunitario? En lugares donde no tienen acceso al arte y a la cultura. Entonces los organizadores tienen un fuerte trabajo ahí. Hemos estado cerca de 8 países, más de 100 personas, 100 artistas trabajando ahí. Y bueno, ha sido para mí una satisfacción personal y una satisfacción profesional el haber compartido ideas, compartir experiencias, compartir logros con diferentes grupos de otros países. ¿Fue un unipersonal que has presentado? Sí, llevé un unipersonal, el último que tengo que se llama El Clon Batiente, que es la historia de un chico que lo mandan a combatir a diferentes países y presenta el problema de la guerra. Obviamente que el problema de la guerra lo tenemos todos los países, ya sea interna o externa. Y esta obra habla un poco sobre qué refleja la guerra y qué es lo que debemos hacer en contra de ella. ¿Qué significa entonces que tuviste una brillante participación por ahí? Sí, la crítica fue muy buena, las apreciaciones de los compañeros extranjeros también fue muy buena. Tanto así que ahora estoy invitado para Uruguay. Me han invitado a la novena muestra de teatro latinoamericano en la ciudad de Paisandú, en Uruguay. Así que bueno, espero también alcanzar unos buenos logros por allá. Ahora, en tus viajes siempre lo haces solo, no vas con grupo, ¿no? No, bueno, en esta etapa de mi trabajo estoy viajando ahora solo, haciendo unipersonales, no descarto la posibilidad de más adelante viajar con grupos, pero en esta etapa ahorita estoy viajando solo para ganar experiencia profesional, personal y bueno, eso también transmitirlo a los chicos con los cuales yo le dicto talleres, ¿no? ¿Para cuándo estudias a Uruguay? Está programado para la primera semana de noviembre, o sea, ya estamos viendo.